Y me respetaré hasta la tierra en que piso Anoche estando durmiendo, cuando desperté llorando Anoche estando durmiendo, cuando desperté llorando Estaba durmiendo y mire, al Señor que iba pasando Estaba durmiendo y mire, al Señor que iba pasando Al Señor que iba pasando, pasamos y arromenó Y va por ti va esperando, y un ángel de compañero Y va por ti va esperando, y un ángel de compañero Un ángel de compañero, que andaba solicitando Un ángel de compañero, que andaba solicitando Hasta que se lo llevó, el árbol y el árbol y el árbol y el árbol y el árbol El árbol y 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 el árbol Muchas gracias Padre A todos, muchas gracias por esta hermosa misa La Virgen del Carmen Saludar y el aplauso también para Raíces Peralquini Entre Cordilleras, dos grupos de pelarco Que hicieron esta misa Acompañado por don Patricio Holgar y Rodrigo Ropo en el arpa El aplauso para ellos también por venir A compartir con nosotros Bien, vamos a preparar Esta hermosa dama que vino desde la ciudad de Linares Que le va a entregar un par de temas a la Virgen Antes de llevarla hacia allá Así que la vamos a prepararla ahí Porque viene con mucho entusiasmo Y se va a entregar estas canciones A la Virgen antes de retirarla A su santado siempre Allá en la iglesia Estamos esperando que la instalen los muchachos Para ofrecerle también nuestro cariño Por venir desde la ciudad de Linares A compartir con nosotros esta segunda fiesta De la Virgen del Carmen Hermosa ¿Hace frío? Está buena la noche, ¿eh? Está como salida a darse su puertecita Ahora ahí, está fresquito Yo me imaginé que iba a ser más frío Fíjese ahí Está muy bien la noche Está maravillosa ¿Cierto, diputado? Falta el puro Qué bueno Estamos contentos Hoy voy a estar segunda vez En esta fiesta tan hermosa Creación del señor alcalde Acá presente con nosotros Hoy día que nos ha traído Esta hermosa fiesta Que va a ir creciendo año a año Me imagino aquí En este hermoso sector pelarco Tan conocido pelarco Tan hermoso Tan campesino Como dicen todos los amigos por ahí Nos va a acompañar en el escenario Janet Muriel Ella es de la ciudad de Linares Y que le va a ofrecer Algunos versos y canciones A la Virgen del Carmen El aplauso para ella Con mucho cariño ¿Sí? ¿Se escucha bien? Yo creo que sí Sí ¿Hay una ayuda? No, ahí Bien, la escuchamos Para empezar a cantar Yo he de pedir permiso Al cielo que me cobijo Y que nos hace soñar A mi Dios le quiero hablar Que me dé su bendición Va a cantar con devoción A nuestra Virgen del Carmen Para ti, querida madre Estos versos tuyos son También pediré permiso También pediré permiso La guitarra La guitarra que es primera Licencia Licencia, pido señor Va a cantar con mi guitarra No, 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 no Por San Pedro sale el sol, por Santa Clara la luna Porque en la puerta del cielo no hay oscuridad ninguna Porque en la puerta del cielo no hay oscuridad ninguna Salí del Santo Domingo después de mis seis sermones Me encontré con nuestra madre, con un ramo y una flor Me encontré con nuestra madre, con un ramo y una flor Nuestra Señora del Carmen del cielo cayeron guindas Una que daron al aire y en sus manos la más linda Una que daron al aire y en sus manos la más linda Nuestra Señora del Carmen cogollito escapulario A la cabeza tiene oro nuestra madre del rosario A la cabeza tiene oro nuestra madre del rosario Nuestra Señora del Carmen del cielo viene el aviso La vienen a visitar con dos rosarios y un narciso La vienen a visitar con dos rosarios y un narciso Nuestra Señora del Carmen cogollito de algodón Adelante va la Virgen entre San Juan y el Señor Adelante va la Virgen entre San Juan y el Señor Adelante va la Virgen entre San Juan y el Señor Muchas gracias Bien, el aplauso para ella que nos trajo canciones a la Virgen del Carmen Yannet Muriel que viene desde Linares Vamos a retirar la Virgen hacia la iglesia El Grupo Jaya ya les está esperando allí al fondo Así que el Club de Iguazos Penarquinos están listos para trasladarla